Rojas, y de verdad. Gracias, presidente. Colegas asambleístas, aprovecho para enviar un saludo fraterno a las organizaciones sociales, medurías ciudadanas, por la transparencia y anticorrupción en todo el país, y sin duda alguna, mi querida provincia de Galápagos. Asambleístas, presidente, pueblo del Ecuador, es triste, es triste mencionar que a lo largo de los años hemos encontrado situaciones reprochables ante la sociedad, eventos de total vergüenza con dinatarios de elección popular involucrados en actos de corrupción. Y esto viene desde hace una falta de depuración para quienes se inscriben como candidatos a las diferentes dignidades. Entonces, nosotros como asambleístas, y particularmente este legislador, y con total responsabilidad y empatía, como un clamor ciudadano de todos los ecuatorianos, de todos los ecuatorianos y ecuatorianos, que en un solo clamor exige tener representantes honestos y probos en las diferentes dignidades. Por lo tanto, me propongo hacer algunas observaciones en este primer debate, las mismas que estaremos presentando. Es así que cabe mencionar que en el artículo 96, añadir un numeral para quienes pretenden ser candidatos, para quienes no deberían tener la oportunidad ni siquiera de inscribirse sus candidaturas. Y esto es, por ejemplo, quienes tienen en firme, con responsabilidad administrativa, responsabilidad civil, culposa, e indicios de responsabilidad penal por el manejo y administración de los recursos y bienes públicos que son de todos los ecuatorianos. Y ese es el sentido. ¿Por qué pedimos que se incluya en este texto? Porque es importante tener autoridades que cuiden los intereses de los ciudadanos en cada uno de los rincones de nuestra patria, ciudadanos y también del Estado ecuatoriano. No es posible que quienes hayan dejado dudas de su accionar vuelvan a tener la oportunidad de llegar a cargos de elección popular y lucren de los recursos, de nuestros recursos, de los ecuatorianos. Y lo que es peor, desfalquen el Estado. Y que se ha visto hoy en día casos muy particulares. También estamos pidiendo que se añade un numeral, estimado presidente, colegas asambleístas, que quienes siendo autoridades de elección popular y funciones hayan sido destituidos de sus cargos por revocatoria de un mandato en un periodo de cinco años previos a la inscripción de su candidatura. No pueden ser candidatos, puesto que ya ha dejado claro a la ciudadanía en cada uno de sus espacios su accionar contrario a sus obligaciones como autoridades. Pasta de tanta corrupción que empieza desde la inscripción de las candidaturas. Por lo antes expuesto, colegas asambleístas, señor presidente, exijo a este pleno tratar este proyecto reformatorio con toda la responsabilidad que el pueblo ecuatoriano nos determina y nos ha dado. Ahora tenemos la oportunidad de no permitir que vuelvan a ocurrir actos bochornosos y de triste recordación y de vergüenza en nuestro país. Sucesos que aparezcan candidatos involucrados con temas de corrupción o violaciones a las normas en sus funciones anteriores. Es nuestro deber legislar con absoluta responsabilidad y estamos aquí para garantizar a la ciudadanía, a los ecuatorianos que sus representantes tengan y cumplan con la probidad necesaria para defender los derechos de los ecuatorianos y de las ecuatorianas en cada uno de sus espacios. Ya basta de actos de corrupción que avergüenzan a esta asamblea y a los ecuatorianos. Muchas gracias, presidente, colegas asambleístas. Gracias.